Hola a todos, en nuestra aula de hoy vamos a ver un poco sobre los mitos y leyendas, algunas características y algunos ejemplos. ¿Qué es el mito? El mito viene del griego, mitos, que significa relato o cuento, es un relato tradicional que se refiere a unos acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos, ¿ok? Que buscan dar una explicación a un hecho o un fenómeno. ¿Qué es el mito? El mito viene del griego, mitos, que significa relato o cuento, que es un relato tradicional y se refiere a unos acontecimientos, ¿no? Prodigiosos o sobrenaturales, ¿no? Protagonizados por seres sobrenaturales, que no son de nuestro mundo, o que pueden pertencer a nuestro mundo, pero con características extraordinarias, como por ejemplo, los deuses, la mitología grega tiene mucho de eso, ¿no? Los deuses, los semideuses, los heróis y los monstruos. Para todo herói tiene su monstruo, ¿no? Entonces, estos personajes tan fantásticos, ¿no? Buscan dar una explicación para algún fenómeno, como por ejemplo, el mito de Persephone, da origen a las estaciones, ¿ok? Vamos para el español. Los mitos también forman parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad, donde son consideradas como historias verdaderas. Al conjunto de los mitos de una cultura, se denomina mitología. Y la mitología más conocida es la mitología grega, ¿ok? Entonces, los mitos forman parte de un sistema de creencias culturales, ¿no? O de la cultura de una comunidad, donde son consideradas como historias verídicas, fatos y acontecimientos reales, ¿no? Y el conjunto de mitos se denomina mitología. Y la mitología más conocida que tenemos es la mitología grega, ¿no? Vamos para algunas características del mito. Características del mito. Trata de una pregunta existencial, referente a la creación de la tierra, a la muerte, al nacimiento y cosas similares, ¿ok? Esa es una de las características. Próxima característica. Está constituido por contrarios, irreconciliables, como por ejemplo, la creación contra la destrucción, la vida frente a la muerte, los dioses contra los hombres, el bien contra el mal, ¿ok? Esa es otra característica. Tercera característica. Proporciona la reconciliación de esos polos negativos, ¿ok? Bien, mal, nacimiento, muerte, ¿ok? Un ejemplo de mito muy presente en la actualidad por medio de las películas es el mito del hijo de Odín, el héroe de Asgard o el heredero de Asgard, perdón, Thor. Es uno de los mitos más conocidos, ¿ok? Entonces, vamos para el portugués. Las características del mito. La primera característica trata de una pregunta existencial. La base del mito trata de esta pregunta, ¿ok? Esta es una de las características. La pregunta existencial es frente a la ciencia de algo o de alguna cosa referente al nuestro mundo, ¿ok? La ciencia de la tierra, por ejemplo, ¿ok? La muerte, el nacimiento y otras cosas, ¿ok? Está constituido también otra característica. Está constituido por cosas polos contrarias y reconciliables. Como, por ejemplo, la ciencia contra la destrucción, la vida en frente a la muerte, deuses contra los hombres, ¿no? El bien contra el mal. Otra característica proporciona a reconciliação desses polos, ¿no? No final de todo mito, proporciona aí o equilíbrio das situaciones que acontecem, ¿ok? Para qué? Para acabar com a angústia da humanidad. O mito siempre tiene el intuito de acabar con la angústia de la humanidad. O ejemplo más actual que nos tenemos de mitología, ¿no? Que está expresa en los filmes que ustedes tienen acceso, es la mitología del dios Thor, hijo de Odín, heredero de Asgard. Entonces, vamos para un ejemplo. Como ustedes pueden ver en la imagen, aquí tenemos el dios Thor, dios del martillo, dios de los vikings en la batalla contra los gigantes, pintura de Martin Esquiel de 1872, ¿ok? Ahora, vamos para la leyenda. ¿Qué es una leyenda? La leyenda es una narración sobre hechos sobrenaturales o naturales, o una mezcla de ambos que transmite de generación en generación de forma oral o escrita, ¿ok? Generalmente, el relato se sitúa de forma imprecisa entre el mito, o sea, entre la verdad o lo que no es real, y confiere cierta singularidad, ¿ok? A la leyenda. Vamos a ver las características de la leyenda. Para la leyenda tenemos varias características, ¿ok? Como por ejemplo, se pueden clasificar de dos formas, por su temática y por su origen, ¿ok? Por su temática, las leyendas históricas son todas aquellas que narran hechos ocurridos en guerras, en conquistas o en batallas, ¿ok? Dentro de las leyendas temáticas, también tenemos las leyendas etiológicas, que aclaran el origen de los elementos inherentes a la naturaleza, como los ríos, los lagos y las montañas, ¿ok? Las leyendas son más el tipo de historias regionales, ¿ok? Dentro de las leyendas, por temática, tenemos las leyendas religiosas, historias de justos y de pecadores, de pactos con el diablo y episodios de la vida de santos, ¿ok? La religiosidad es una de las características de la leyenda, que se encajan en temática. Vamos por su origen, ¿ok? Las leyendas por su origen, tenemos las leyendas urbanas, que pertenecen al folclor contemporáneo y circulan de boca en boca a través de las generaciones. Tenemos las leyendas rurales, que son las leyendas válidas en el campo, ¿ok? Porque no tienen lugar o no tienen adaptación para las áreas urbanas, o sea, para las ciudades, ¿ok? Leyendas locales. Las leyendas locales es una narración popular en un municipio o condado o provincia, es en un lugar pequeño, ¿ok? Entonces, gente, vamos para el portugués. Las características de la leyenda dentro de la lengua española, tenemos dos classificaciones, que son la su temática y la su origen. La su temática tenemos las leyendas históricas, que son las que cuentan cosas, como guerras y situaciones donde há conquistas, batallas. Tenemos las leyendas etológicas, que aclara la origen de los elementos como, por ejemplo, inerentes a la naturaleza, como por ejemplo, la tierra, los ríos, los lagos y las montañas. También tenemos las lendas escatológicas. Y las lendas religiosas, perdón, ok? Que son historias de justos y pecadores, que son historias de pacto con el demonio, que son historias de vidas de personas que se santificaron de alguna forma, ok? Entonces, una característica inerente a la lenda es la religiosidad también, ok? Dentro de la temática, dentro de la temática, las características de la temática. Ahora, por su origen, tenemos las lendas urbanas, que sabemos que hacen parte del folclore y que circulan de boca en boca, dentro de una ciudad urbana, dentro de la ciudad. Temos las lendas rurais, que hacen parte de la área rural. Y tenemos las lendas locales, que hacen parte de una pequeña localidad, ok? Esas fueron las características de la lenda. Ahora, vamos para el ejemplo. Gracias a la leyenda dorada, que es una compilación de relatos, se difundieron ciertos episodios agiográficos del griego, escritura, agio, escritura, ok? Que tuvieron un gran éxito, ok? Iconográfico, iconográfico quiere decir en imagen, como por ejemplo, la de San Jorge y el dragón, ok? Entonces, gente, este ejemplo de San Jorge y el dragón, fija para las lendas, porque la lenda característica de la leyenda es la religiosidad, ok? Ojo! Diferencias entre una leyenda y un mito. El mito es un relato que trata de explicar el origen del mundo. El mito es un relato de pretensiones históricas. El mito tiene dioses. El mito tiene seres fantásticos. El mito siempre tiene algún elemento real, ok? La leyenda no. La leyenda nos trae el origen de algún elemento. La leyenda nos ubica en un momento impreciso, ok? La leyenda es de personas. O en la leyenda encontramos personas, ok? Observe. Una observación muy importante es lo que dije anteriormente. Una de las características de la leyenda es la religiosidad, ok? Entonces, gente, en la observación, como ustedes pueden acompañar el slide, ustedes pueden ver que la religiosidad es una de las características inherentes a la leyenda, ok? Entonces, ahora, observamos los mitos y lendas brasileños. Nos tenemos aquí por una classificación de origen indígena, origen europea y origen mista o origen de Brasil, ok? Entonces, vamos acompañar la lista? La leyenda nos trae el origen indígena. Nos trae el boi tatá, cobra grande o boiuna, curupira, mapinguari, né? De origen europeia, nos trae el lobisomem, la mula sin cabeza, la vitória regia, el saci perere y la cuca. A origen mista o originais propios de Brasil, nos tenemos la lenda del boto, la yara, el negrino del pastoreo y la pisadeira, ok? Ahora, vamos para los ejercicios. Responde las preguntas marcando la alternativa correcta de acuerdo con las características tanto del mito quanto de la leyenda, ok? Primera pregunta. ¿Tiene carácter sagrado? Alternativa A. Leyenda. B. Mito. C. Fábula. D. Cuento. E. Todos. Y la respuesta correcta es la alternativa A, ok? La leyenda. Segunda pregunta. Sus personajes son héroes y dioses. Alternativa A. Fábula. Alternativa B. Mito. Alternativa C. Los cuentos. Alternativa D. La leyenda. Alternativa E. La crónica. Y nuestra alternativa correcta es la alternativa B. El mito. Ok? Vamos para la tercera pregunta. ¿El tiempo es originario o primordial? Ok? Indeterminado porque es el tiempo de los dioses. Alternativa A. Mito. Alternativa B. La crónica. Alternativa C. La fábula. Alternativa D. La leyenda. Alternativa E. Ninguna. Y nuestra alternativa es la alternativa A. Mito. Ok? Entonces, por hoy fue solo eso. Y no se esqueçam de acessar a plataforma Eduque para estas y otras aulas. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!